En GoQuotas, en realidad estamos operativos en San Juan ya hace dos años, con muchos comercios importantes de la zona. GoQuotas ofrece la posibilidad de que cualquier persona que tenga una tarjeta de débito, cualquier tarjeta de débito, las tradicionales como las nuevas billeteras virtuales, pueda acceder a la cuotificación de sus consumos. Y puede elegir entre un plan de dos, tres o cuatro cuotas, sin costo alguno. Así como lo escuchás, nosotros le cobramos cero al usuario final. Y cobramos una comisión en comercio, que en este caso particular, cuando se hace a través de la Cámara, ya hemos firmado un convenio especial en donde accederán a una forma de pago especial y una tasa especial para poner un poco de nuestra parte, para que sea un mejor diciembre para todos, para cerrar un año que ha sido difícil por donde lo miremos. O sea que la diferencia un poco es, con respecto a las otras tarjetas, del formato, digamos, de las cuotas sin interés. Son cuotas sin interés y respecto de las otras tarjetas, es que cualquier persona accede, no tiene que preinscribirse en ningún lado. Simplemente va a un comercio aderio y dice, quiero pagar en cuotas mis consumos y lo único que necesita es tener una tarjeta de débito. No importa cuál, y va a acceder a la cuotificación de los consumos. Nos decías que hace dos años ya existe la plataforma. Hoy por hoy en San Juan sacan a la prensa misma y con el convenio con la Cámara de San Juan. Exactamente, ya tenemos muchos comercios aderios, pero ahora queremos largar un convenio con la Cámara de San Juan para poder llegar a más comercios y con ellos a más usuarios. Me gusta decir que este es un negocio que lo hacemos entre todos, los usuarios, los comerciantes y nosotros. Bien, y para el que esté interesado, entonces, ¿dónde tiene que ingresar? Bien, tiene que ingresar en gocuotas.com barra comercios, allí va a haber toda la información necesaria y ahí directamente se da de alta, de manera instantánea, sin gastar un solo peso, puede empezar a ofrecer este servicio en su comercio. Lo único que necesita tener es una computadora o un celular o tablet para realizar la operación y nada más. Imagino que también la Cámara de San Juan va a poner algún número de teléfono para si alguien se quiere comunicar o cualquier duda. Por supuesto, ya le dejamos nuestro número de contacto para que cualquiera se comunique con este número y va a ser asesorado personalmente. Y además, los que se ven de alta entre lunes, martes y miércoles, que es el tiempo que nuestro equipo va a estar aquí, van a tener una tasa todavía mejor y además le vamos a dejar todo el material POP instalado en su local y vamos a ir a entrenar a sus vendedores para que no tengan ni media duda de cómo se utiliza para poder aprovechar a fondo las ventas de diciembre. Muchas gracias. No, por favor.